Si usted cree que Colombia está mal, tranquilito, que siempre puede estar peor, y con ustedes la ministra Irene Vélez, de Minas, Energía y Empobrecimiento o Decrecimiento, así que escuchemos. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese... Vamos a exigirle a los países ricos que dejen de crecer, para que decrezcan, para una suerte de justicia ambiental. O sea, vamos a decirle a China que deje de ser potencia mundial, que pierda su soberanía energética, vamos a decirle a Estados Unidos que deje de ser la economía gigantesca que es en extracción de hidrocarburos, vamos a cometer el suicidio que han cometido los países europeos que están en invierno y que mendigan el gas ruso para calentar sus hogares y hoy recurren directamente a la leña. ¿Eso es? ¿Es real? ¿Es posible? ¿Será que estos países van a decir, sí, sí, ministra, mañana mismo vamos a reunirnos todos y vamos a decir no más producción, no más crecimiento, vamos a volver a la edad de piedra y a respetar el medio ambiente, ¿no? Eso sí, en la miseria, en la pobreza y en la suciedad y el fin de la existencia humana. El crecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... La comercialización de la vida, que es esto que ha dicho Gustavo Petro, que la política de la vida y vamos a ser ricos con la política de la vida, eso es una farsa y puros discursos y puro simbolismo, pero nada, absolutamente nada de fondo. Pues los países ricos y desarrollados no van a dejar de desarrollarse y los que van a pagar las consecuencias pues son los países como los nuestros que están en las zonas que al final de cuentas, si se llega a dar esto, son las que se van a calentar. No es posible que los países ricos que se industrializaron y que se desarrollaron nos vengan a decir a nosotros que no, que no nos desarrollemos, que dependamos de ellos, que sigamos siendo pobres, que sigamos viviendo con niveles preindustriales, no puede ser. Menos cuando Colombia emite solo el 0,2% de lo que se representa a nivel mundial, es decir, absolutamente nada, acá no hay nada. Tiene que desarrollarse este país. ¿De qué vamos a vivir? ¿O es que saque petróleo y gas Venezuela está bien y que Colombia lo saque está mal, pero al final Colombia le compra a Venezuela como ya lo había propuesto previamente la ministra? Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor, es la segunda fila a los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir, gracias. Pues por supuesto, luego de tantas ridiculeces, ¿cómo no la gente iba a comenzar a hablar entre sí? O sea, es absurdo, pero más absurdo es la actitud de la ministra, que es una total vergüenza y que es filósofa, y digo, es una vergüenza para aquellos que estudian seriamente la filosofía. Veamos. La segunda fila a los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir, gracias. Patético, una actitud patética, infantil, pero eso no es nada. Cuando le preguntaron, veamos su actitud. ¿Cómo se va a trabajar y en qué protección se lo va a dar a la ingeniería? En pantalla vale decir las dos ministras de medio ambiente, ninguna con la calificación para el cargo. Una es politóloga, la otra es filósofa, y lo único que dicen es que son activistas ambientalistas, como si fuera un título universitario. Lo más lamentable, y que se ha dicho poco, es que cambiaron el manual de funciones del Ministerio de Energía y de Minas para que esta filósofa pudiera posesionarse en el cargo. Así que esperamos que eventualmente alguien demande ese decreto y bueno, salga a volar, porque tiene, repito, la información que está dando al exterior de lo que será la política del país. Esto se jodió, de verdad, no hay nada. Entonces, las dos ministras de medio ambiente, ninguna con la calificación, y lo único que se dice es que ellas han escrito uno que otro artículo académico sobre el tema, y una hizo activismo con indígenas en territorios y cosas ambientalistas y hippies y mamertas y pachamamertas, y esa porquería, ¿para qué sirve? ¿Dónde va a parar el país? Es dramático. Esto no es un juego. Es la soberanía nacional. Es nuestra soberanía y nuestra seguridad energética. Es, repito, el gas de nuestros hogares, la energía de nuestros hogares. Esto no es un juego, y así como se destruyó Venezuela cuando PDVSA la pusieron a que la manejara militares y amigos del gobierno, pues es que ojalá ustedes entiendan lo peligroso de esto, y es que en el Ministerio de Minas ahora hay bibliotecarios, artistas, y ya lo van a ver en más detalle. Esto se fue al carajo el país. 50 preguntas en una. Ya van a ver la pregunta, porque tenemos el otro video. Yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. No hice la pregunta antes que... Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron. Es una vergüenza. Es patética, es infantil. Es que ni siquiera para filósofa, por favor. O sea, me da vergüenza. Me gusta la filosofía. He tenido profesores de filosofía. Sigo diferentes filósofos. Y ver esto... Este país es un circo. Bueno, veamos cuál fue la pregunta, ¿no? Porque, bueno, a ver si fueron 50 preguntas. Pobrecita la ministra. Bueno, yo estaba pidiendo durante la conferencia que los países dejaran de crecer económicamente para diminuir la demanda energética en este momento, justo cuando el mundo está saliendo de una recesión y ahora viene el tema de Rusia. O sea, hay una demanda energética sin precedentes en la historia y ella pide decrecer. Entonces, leña. Cocinamos con leña y prendemos las luces con qué o qué. Es que todo es una ridiculez. Un gobierno de improvisación, repito, de simbolismos, pero de nada, nada con sustancia, nada de fondo. Y por el otro lado, el tema puntual de la minería ilegal en el país. Ahí estaban bonificadas un par de semanas y la minería se está tomando, especialmente si Jim está tomada por los ilegales... Entonces, tema dos, minería ilegal. ...de dos kilómetros de túnel están tomados por ellos que tienen pipetas allá colgadas para evitar que Jim siga explorando. Ustedes, y el discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería, con los mineros informales en el país. Las garantías son las mismas para las dos, para la gran minería y para los informales. ¿Cómo se va a trabajar eso y qué protección se le va a dar a la gran minería frente a la minería ilegal? Absurdo, absurdo. ¿Para qué tergiversa lo que dice el otro? Que han sido dos preguntas respetuosas y dice 50 preguntas. Es una burla. Es una burla con Colombia. Es una burla en una cartera que tiene unas exigencias tan técnicas, de gente tan estudiosa, tan preparada, para que hayan puesto un payaso. Qué triste. No llega ni a sofista, porque no es filósofa, pero ni a sofista. Llega a título de payaso. Bueno, ¿qué es esto del decrecimiento? Porque Colombia necesita algo y eso lo tenemos todo muy claro. Todo es muy claro. Colombia necesita crecer. Que la torta sea más grande y no esa torta pequeña que toda la izquierda quiere repartir y al final la miseria que todos conocemos, ¿no? Pero no, Colombia no ha crecido. Nunca han dejado que el país crezca porque nunca han permitido una economía de verdad de libre mercado, un capitalismo real con competencia, con movilidad social. Y ella dice, no, que hay que decrecer. Luego trató de corregirlo, pidió hasta disculpas por no atender esta entrevista y también resultó esta sesión de preguntas y también resultó diciendo que no, que el decrecimiento, solo los países ricos, nosotros sí, etcétera, pero en fin, vergüenza total. Esta teoría del decrecimiento, pues, no es nueva. Hace parte de los movimientos ambientalistas radicales. El, repito, la ola verde radical, el alarmismo climático, todo ese catastrofismo ambientalista. por favor, por favor, no elijan ni voten por políticos, por presidentes, por alcaldes, cuyo eje sea un extremismo ambientalista. Porque nos condenan a la absoluta miseria y nos llevan a niveles preindustriales si tenemos suerte, porque si no, directamente a la edad de piedra y con taparrabo. Punto. Y esta idea del decrecimiento, pues, es criticando el capitalismo, etcétera, bla, 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 la supuesta destrucción y contaminación, etcétera, etcétera. Una teoría radical de los años 70 hasta el Foro Económico Mundial, que ya de por sí es tremendamente extremista, califica de extremista esa teoría del decrecimiento. Pero, ¿qué plantea esa teoría? Por ejemplo, que la gente compre menos cosas, que cultive su propia comida en su hogar y que cuando sea posible utilice viviendas desocupadas en vez de construir nuevos edificios. Cuidado si usted tiene muchas propiedades y las tiene abandonadas por ahí porque, bueno, ahí van a llegar los ocupas y van a tener, por supuesto, excusas y de alguna forma apoyo desde el gobierno. Escuchemos un poco del profesor Carlos Taibo que tiene una conferencia titulada El decrecimiento. Es un defensor de esta idea y él mismo reconoce que te lleva al modelo cubano. Pero con toda certeza habrá que referirse también a algunos de los efectos paradójicos de la escasez y de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En una sociedad de la escasez como la cubana la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que, bien sabéis, no suele ocurrir en las sociedades de la opulencia. O sea, las sociedades pobres comen más frutas y verduras que las sociedades ricas. Oh, ¿eso no es acaso lo que quiere el gobierno de Gustavo Petro? ¿Que la gente coma mazán? Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla. En Cuba hay precariedad en el sistema de transporte. Por ende, la gente camina y usa bicicleta. En suma, se ejercita y es más saludable. Eso no es hacia donde nos está llevando también el gobierno de Gustavo Petro. Que obliga a los cubanos a caminar o en su defecto a utilizar la bicicleta. De nuevo, con efectos positivos en términos del estado de salud general. Pero nos van llevando y nos van conduciendo, repito, a lo mismo de siempre pero por otro camino. Por eso yo les hablaba de la importancia de entender que la ideología política de Gustavo Petro más allá de usted salir repito como un tonto a decir Petro Castro Chavista Petro Neomadurista Petro Castro Neoputin Madurista Chavista alguna cosa de esas es identificar realmente la ideología de Gustavo Petro y la ideología de Petro es un ambientalismo radical por eso todo el discurso de Petro usted puede escuchar un Petro de hace 30 años y ya estaba hablando como eje esencial del tema climático del tema ambiental etcétera y si uno no es capaz de identificar las banderas del enemigo político o del contrincante político pues no es posible realizarle una correcta y oportuna oposición acá otra nota de la silla vacía hablando del decrecimiento que es esta ideología ocurriente que defiende la ministra que lamentablemente para Colombia para el dólar para la estabilidad para nuestra soberanía energética para ecopetrol Gustavo Petro terminó apoyando lamentablemente el presidente ha respaldado la teoría del decrecimiento de Sergié Latouche cuando estudió e hizo su especialización en la universidad de Lobaina diciendo que es lo primero que le enseñaron muchos han dicho que eso parece raro porque él estudió en el 95 y que la teoría de este autor se desarrolla en el año 2009 si bien esto como ya se ha señalado es antiguo es una teoría nefasta no importa que sea teoría no importa que la haya propuesto algún tipo de pseudo economista si es que acaso era economista pero en qué consiste esta teoría nos dice que la teoría busca la disminución controlada y progresiva de la producción eso es lo que quiere este gobierno la disminución controlada y progresiva de la producción con el objetivo de equilibrar la balanza de la relación entre los seres humanos y la naturaleza vayan díganle a China Estados Unidos a Noruega a Reino Unido a Colombia que solo emite el 0,2% por favor es una vergüenza Colombia que para donde usted mire todo es verde porque acá no se ha desarrollado este país todo es montaña todo es loma todo son árboles porque no hay nada en este país no se permite hacer nada que ahorita con el acuerdo de Escazú si que menos se va a poder hacer algo en este país porque rompe el equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente moviéndolo todo absolutamente hacia una defensa del medio ambiente por lo cual proyectos productivos en Colombia al demonio hay que ver las implicaciones de esto con esto cerramos este video es muy complicada la situación que vive el país lo que se viene para el país es tremendo realmente uno no lo alcanza a imaginar cada día es peor cada día meten todavía más las patas la cita para la visa está para enero del 2025 es decir vean la magnitud de cómo va de mal el país difundan este video compartan en todas las redes sociales muéstrenle a las personas que conocen lo que está pasando para dónde se está moviendo el país repito es que la propia financiación del estado se basa en el tema minero energético y no tenemos realmente no va a haber cómo sostener este país y recuerden que pueden apoyar esta labor a través de Neki Babi Plata o acá arriba a través de Patreon desde tan solo dos dólares al mes para seguir llevando este mensaje chao a todos bendiciones